y hola amigos estamos hablando porque hoy por fin es viernes y por fin es viernes y todo el mundo lo sabe hasta el mismo cuerpo lo sabe hoy salimos a las calles de acá de quetzaltenango a preguntarle a las personas cómo se la están pasando en este viernes así que acompáñenos esto diríamos en un viernes común y corriente pero no es un viernes de cuarentena y de toque de queda aquí en guatemala y en muchas partes del mundo los negocios están cerrados las calles vacías nosotros salimos únicamente para informarles cómo está la situación aquí en guatemala imagino que es la misma situación que tú estás pasando en tu país o en cualquier lugar donde tú te encuentres dejamos nuestro trabajo dejamos nuestro negocio nuestros quehaceres en la calle nuestra vida social en la calle y todo el mundo vuelve a casa esta es la oportunidad para que nos conozcamos entre familia para que el corazón de los hijos vuelva a los padres y el corazón de los padres vuelva a los hijos es el momento que volvamos a conocer a ese señor de pelo canado que le llamamos padre es el momento que conozcamos a esa mujer con mirada cansada pero siempre con una sonrisa llamada madre es el momento que nos sentemos una vez más a la mesa a escuchar las historias de papá cuando se enamoró de mamá como la conquistó esos consejos que siempre hemos rechazado pero que tanto nos han servido y tu padre de familia que tanto dijiste no tengo tiempo para atenderte no tengo tiempo para ti porque te dedicas a trabajar esta es tu oportunidad para que le dediques tiempo a tus hijos esta situación ha sacado lo mejor de nosotros como seres humanos pero también ha sacado lo peor nos hemos volcado a los centros comerciales a comprar compulsivamente como si el papel higiénico nos fuera a salvar la vida y no pensamos en las personas que no pueden comprar y no tienen el acceso para la comida o el alimento o solo compran un poco muchos recibirán su sueldo como lo hacen cada mes pero que hay de aquellas personas que viven el día a día es el momento que nos unamos como seres humanos perdonemos y pidamos perdón si tú has sido lastimado traicionado o engañado ese es el momento en que perdones o si tú has sido el que has lastimado a otra persona es el momento en que pidas perdón y te perdones a ti mismo pero sobre todo que pidas perdón a dios porque tomamos a dios como un salvavidas cuando todo va mal le pedimos ayuda pero cuando todo está bien nos olvidamos de él ahora ni a la iglesia podemos ir no podemos ir y profesar nuestra fe libremente pero hoy sé que un día esto va a terminar y las iglesias estarán llenas y estaremos agradeciendo al señor por lo que hizo en nosotros este es el momento en que tú escribas lo que está pasando escribas en tu diario porque un día le vas a contar a tus hijos lo que has vivido el momento en que la naturaleza volvió a tomar su lugar en las calles el momento en que la tierra se tomó un respiro en que las plantas volvieron a crecer libremente porque estoy seguro que lo vas a contar porque este no es el final y si este fue el final siéntete feliz porque estás a punto de encontrarte con tu creador y si tú estás solo en esta situación tómate el tiempo para bañarte despacio para arreglarte para arreglar tus cosas y pensar cómo ha estado tu vida hasta este momento prepara tu comida prepara tu cena con un plato más enfrente de ti y habla con dios porque él es la mejor compañía y si tú estás solo porque estás disgustado con tu familia es el tiempo también que vuelvas a tu casa que pidas perdón a tu familia y te quedes en esa unión familiar y a ti héroe que arriesgas tu vida todos los días para que esta situación mejore hablamos de médicos policías o aquellos que se encargan de que todos estemos cómodamente en nuestras casas que dios bendiga a tu familia y te bendiga a ti por ese gran esfuerzo aplaudimos tu trabajo guatemala tú no estás sola el mundo entero está luchando por esto cuando todo esto termine no sólo nos daremos un apretón de manos sino abrazaremos a esas personas que no vimos por mucho tiempo a nuestros amigos aquellos que siempre estuvieron con nosotros con un mensaje con una llamada cuando todo esto pase cantaremos victoriosos porque dios está con nosotros dios te bendiga